¿Puedo hablar normal? Lo que ha dicho Batet es lo que diría un nacionalista. Claro, lo mismo. O sea, el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista más. Ya está. O sea, es un dato que no vale la pena discutirlo. Ahora, y lo que diga Batet tiene un interés muy relativo en este mundo. Ahora, vamos a ver. Reformar la Constitución... ¿Es la solución a nuestros problemas? ¿Cómo dicen? Algunos venimos diciendo desde hace por lo menos siete, ocho años que habría que empezar a pensar en una reforma de la Constitución. ¿Por qué? Porque los 40 años o 38 de funcionamiento de esta Constitución han demostrado que el sistema que hemos configurado con ella tiene serias deficiencias estructurales muy profundas. Por ejemplo, sistema electoral. Uno. Bien. Otro. La independencia de los tres poderes. Otro. La estructura territorial del Estado. Otro. Es decir, tiene serios problemas. La democracia interna los partidos. Otro. Es decir, hace falta, efectivamente... Nadie se va a poner de acuerdo. Hace falta. Ahora, ¿qué pasa? Que tal como explico yo esta semana en La Gaceta, la reforma de la Constitución en España hoy, con un consenso amplio del tipo del que se produjo en el 1828, es imposible. Es imposible. Por una razón muy sencilla. Porque hay dos fuerzas políticas, los separatistas y los podimitas, que lo que quieren es la destrucción del sistema, los unos, para sustituirlo por un conglomerado de nacioncillas hostiles entre sí, y además irrelevantes todas, y los otros lo que quieren es transformar España en un erial donde todos pasaremos miseria. Entonces, ¿cómo? Y además sin libertades. Como eso no puede ser, porque no puede ser en la Unión Europea, ni en el contexto del mundo occidental, pues con esos no hay que contar, ya de entrada. Ahora, ¿qué queda? Se podría hacer una reforma de la Constitución si el PP, el PSOE y Ciudadanos se lo propusieran. Se lo propusieran en serio y se sentasen y se pusiesen de acuerdo en una cosa. Por supuesto, los del PSC tampoco podrían decir nada, porque ya saben por dónde van. Entonces, tendría que ser, primero, la unidad nacional hay que fortalecerla, no hay que debilitarla, hay que fortalecerla. Segundo, hay que tener los partidos políticos que no sean estructuras extractivas y vampirescas que chupan de la riqueza nacional, sino que sean auténticos cauces de representación internamente democráticos. Hemos de tener un sistema electoral que establezca un vínculo entre el representante y el representante, aunque ahora no tiene. Hemos de tener una justicia que sea verdaderamente independiente. Hemos de tener unas administraciones eficientes al servicio de la gente y no al servicio de los partidos políticos. Y todo esto, si se pusieran de acuerdo los tres en estos principios que acabo de enunciar, que me parece que son bastante sensatos, entonces ya podrían pasar a los detalles y a la letra pequeña. Ahora, mi pregunta es, de Ciudadanos, por lo que yo sé, yo creo que se mueve la dirección que acabo de describir. De los otros dos, yo del PP no oigo nada, salvo un inmovilismo resistencial para no hacer nada. Y el PSOE, pues no se sabe dónde está, ya lo decía Balbas antes, que conoce bien al PSOE. No sabemos si va para arriba o para abajo, para la derecha o para la izquierda. No lo sabemos. Entonces, yo creo que la reforma de la Constitución es posible con un consenso de la amplitud del 68. No. Con un consenso suficiente con el PP, con el PSOE de Ciudadanos, es posible si efectivamente los tres se pusieran de acuerdo en los grandes principios y tuvieran las ideas claras. Claramente. Venga. Sí, por favor, le rogaría más brevedad en las intervenciones, que tenemos muchos temas que tratar y tenemos que saludar ya a Joaquín Merkel. Kiko, que pedía la palabra, Balbas y Alejandro. Venga. Yo muy rápido. La reforma de la Constitución.